Les recordamos que mañana viernes, 9 de octubre, se celebrarán las elecciones en la Hermandad de la Soledad. La cita tendrá lugar en la Casa Hermandad en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. A este proceso solo se ha presentado la candidatura encabezada por Juan Luis Boy, que si los hermanos con derecho a voto lo ratifican mañana, se convertirá en el hermano mayor para los próximos cuatro años. Gracias por ver el video.